En este vídeo vamos a ver la mejor manera de viajar sin gastarte un euro en tu alojamiento. Esta forma de ahorrar es algo muy novedoso para muchísima gente, así que vamos a ver de qué se trata, sus ventajas y vamos a contaros nuestra experiencia más sincera. Pero desde ya os decimos que nos ha cambiado la forma de viajar, así que vamos a ello. ¡Hola a todos! Y bienvenidos un día más a Viajando Hoy. Todo el tiempo que llevábamos viajando y no le habíamos prestado suficiente atención a este método de alojamiento, pero más vale tarde que nunca. Estamos hablando nada más y nada menos que del house-sitting. ¿Te suena de algo esto? Porque a pesar de que no es nada nuevo esto del house-sitting, pasa bastante desapercibido, a no ser que lo hayas visto en algún sitio o alguien te lo haya recomendado. Suscríbete si todavía no lo estás, desde ya dale un buen like a este vídeo y recuerda que puedes seguirnos en Instagram y TikTok para no perderte nada. Muy pronto vamos a contaros dónde nos vamos a mudar en el siguiente destino de aquí de Australia. Está a punto de pasar, nos vamos ahora en marzo. Yo que tú, nos seguiría. En primer lugar, ¿qué es esto del house-sitting? Bueno, pues es simplemente que vas a casa de alguien mientras los dueños están ausentes y tú cuidas de su casa y en muchas ocasiones de sus mascotas. Lo más probable es que te pidan que reides las plantas, que mantengas la casa limpia. Evidentemente porque al final es como si tú estuvieras en tu casa y tienes que cuidar de ella. También puede ser que te pidan que cuides del jardín, que recojas el correo, entre otras cosas más. A vosotros, ¿qué os parece todo esto? Antes de que os forméis una opinión sobre el tema, vamos a analizar, por una parte, las ventajas y las desventajas. Alojamiento gratuito. Esta es obvia, ¿no crees? A cambio de cuidar la casa mientras los dueños no estén, vas a poder quedarte y vivir en ella sin pagar ningún alquiler ni gasto extra. No sé si eres consciente del dinero que te puedes ahorrar. Por ejemplo, en Australia, que es uno de los países más caros para viajar, una noche en un hostel simple te va a costar 50 dólares. Así que, para que os hagáis una idea, si haces house sitting durante una semana te estarías ahorrando 450 dólares. Otra ventaja sería que te puedes alojar en casas que no te podrías permitir. Es decir, casas super lujosas, enormes, de dos plantas, con piscina... Bueno, hay auténticas barbaridades por ahí en la aplicación. Aunque esto no significa que siempre vayas a quedarte en este tipo de casas. Pero aparte del dinero que puedes ahorrarte, lo mejor es que puedes disfrutar de la casa entera para ti. ¿No crees que es mucho mejor que estar en un hostel compartiendo habitación? Otra ventaja, y para nosotros de las más importantes, es el amor de los animales. Una de las cosas malas de ser backpacker es que, como siempre te estás moviendo de aquí para allá, no tienes tu casa propia. Con lo cual, no vas a poder tener una mascota. Y a nosotros esto nos da mucha rabia porque ya hace tiempo que nos hubiera encantado poder adoptar a un perrito, o a un gatito, o lo que sea. Pero bueno, a través del house sitting, pues podemos darle todo nuestro amor a los animalitos que vayamos cuidando. Y la verdad es que ellos son, por lo general, super buenos y adorables. Además, haciendo house sitting, vas a poder vivir como un local. ¿Ya qué nos referimos con esto? Pues bueno, que vas a ser como el dueño de la casa. Y vas a poder ir a las tiendas de proximidad, a las cafeterías, a los restaurantes más cercanos. También vas a poder pasear a los perritos por el barrio, vas a conocer la zona. O sea que vas a estar inmerso en la cultura, pues, de esa zona del país que sea, o la ciudad que sea. Y eso te va a dar la sensación de vivir como una persona del lugar. Seguro que encontraréis más ventajas. Así que os animamos a que las dejéis en los comentarios para ayudar a aquellas personas que quieran probarlo. Y ahora vamos a pasar a las desventajas. ¿Qué cuáles son? ¿Ninguna? ¿Alguna hay? ¿Alguna hay por ahí? La primera desventaja que nosotros encontramos es la poca flexibilidad en cuanto a las fechas. Vas a tener que acoplar tu viaje a las fechas del house sitting. Ya que no todas las casas están disponibles cuando tú quieras. Y además, en el caso de que en el house sitting tengas que cuidar de alguna mascota, pues vas a tener que cumplir con sus horarios, con sus cuidados, con sus paseos, etc. Muchas veces cuando uno viaja lo que quiere es escapar de la rutina, de las responsabilidades, y no tener ninguna complicación. Así que bueno, quizá esto del house sitting no es la mejor opción para ti. Es simplemente otro estilo de viaje que no es como un todo incluido. Y por último tenemos una desventaja que nosotros no lo vemos como una desventaja para nada, pero quizá para otra persona sí lo es. Y esta es el idioma. Hoy en día, quien más quien menos sabe defenderse en inglés. Y es que cuando sales de tu país y tienes que comunicarte con alguien, vas a necesitar hablar inglés. Y ahora estaréis pensando, pero bueno, ¿cómo puedo hacer esto del house sitting? ¿Cómo empiezo? ¿Qué aplicación me descargo? Aquí hay dos opciones. Puedes hacer intercambio de tu tiempo y de tus servicios por vivir gratis en una casa, o también puedes vender tus servicios. Es decir, tú pones el precio por sacar a los animales a pasear, por ir a casa y darles de comer, o simplemente hacerles compañía. Las aplicaciones que nosotros conocemos y sabemos que funcionan muy bien son Trusted House Seaters y Pawshake. En ambas vas a tener que registrarte, poner todos los detalles personales que te puedas imaginar, vas a tener que poner tu experiencia. También poner una descripción de por qué quieres ser house sitter, de este amor que tienes por los animales, etc. Puede ser que te lleve un poquito de tiempo, pero bueno, al final es una inversión muy valiosa. La diferencia principal es que en Trusted House Seaters lo que vas a hacer es cambiar tus servicios y tu tiempo por vivir gratis en una casa. Sin embargo, en Pawshake lo que vas a hacer es vender tus servicios, ya sea pasear, dar de comer, quedarte a dormir una noche en la casa, por X dinero. El único inconveniente de esta aplicación es que tienes que pagar una cuota anual de 68€, que bueno, al final es un precio bastante económico, yo creo, porque te vas a ahorrar una barbaridad de dinero en tus alojamientos allá donde viajes. Y para crearte un perfil en Trusted House Seaters puedes echarle un vistazo a la cajita de descripción de este vídeo y ahí vas a poder encontrar también un 25% de descuento. Nosotros lo recomendamos muchísimo, así que bueno, échale un vistazo y a ver qué te parece. Cuando te crees el perfil, hazlo de una manera atractiva. Y además, en el tema de las referencias, podéis decirle a una persona que hayáis cuidado el perro, puede ser, da igual, tu amiga, tu tía, quien sea, le dices, por fi, ponme una review y así pues ya tienes algo por donde empezar y la gente lo va a ver. Busca oportunidades que se ajusten a tus preferencias y habilidades. Es decir, si a ti no te gustan los caballos, no aceptes un house sitting en una casa donde tengas que cuidar caballos. Y evidentemente tienes que ser una persona responsable y respetuosa, o sea que tienes que tratar la casa como si fuera la tuya propia. Y a los animalitos más todavía. Exacto. Y ya a modo de reflexión final, pensad que uno donde más dinero se deja cuando viaja es en el alojamiento y en los billetes de avión. Y haciendo house sitting te estarías ahorrando gran parte de tu presupuesto. ¿Qué lo podrías dedicar a otras experiencias? O te lo puedes gastar luego en el viaje donde tú quieras. Pero es para ti. El house sitting ofrece una forma única de viajar y también de vivir en diferentes lugares sin tener un alto costo. Y esto va a hacer que tu presupuesto se ajuste mucho mejor a cualquier destino. Esta forma de viajar va a hacer que la gente se plantee ir de vacaciones dos o más veces al año. Y también pues pueda irse a países que sean un poquito más caros, como puede ser Suiza o países nórdicos. Lo que está claro es que es una forma increíble de explorar el mundo. Y además de una manera económica y auténtica. Y ahora mismo estamos en la casa donde estamos haciendo esto del house sitting por segunda vez aquí en Perth. Y aquí tenemos al Snooki. Y mirad que pedazo de cocina divina tenemos. Nos encanta esta cocina la verdad. Tenemos de todo habido y por haber. Y bueno queríamos explicarles un poquito la primera experiencia que nosotros tuvimos de house sitters aquí en Perth. Cuando nosotros llegamos a Perth el house sitting que teníamos reservado era para cuatro días. ¿Qué pasa? Que el chico, el dueño de la casa y de los perritos, él no estaba en ese momento en la casa. Sino que estaban los anteriores house sitters. Y ellos fueron los que nos explicaron todo, todo, todo. Esto no es lo normal. Lo normal es que te reciba pues la familia o el dueño o dueña de las mascotas. Y él personalmente te va a explicar todo. Los perritos estos eran lo más bueno del mundo. Tyson y Sephar. Ahora pensamos que es difícil de superar. Pero bueno, os iremos actualizando y contando nuevas experiencias. Tuvimos muy muy buena primera experiencia. Y bueno eso, pues durante el house sitting vas intercambiando algunos mensajes con el dueño. Le dices, todo está perfecto por aquí, poco más. Si te surge alguna duda y necesitas preguntarle pues obviamente le puedes escribir y él te contestará. Y básicamente eso, fue todo genial durante esos cuatro días. Y luego ya vino el dueño y nos ofreció, que esto también es algo muy curioso, nos ofreció quedarnos en la casa. Obviamente nos alquilaría una habitación. Teníamos este house sitting ya acordado. Teníamos que empezar el día 16. Pero desde el día 6 hasta el día 16, pues habían 10 días que teníamos que cubrir de alguna forma. El caso es que no es que estemos haciendo house sitting y de vacaciones. Estamos haciendo house sitting trabajando buscando alojamiento y trabajando buscando un trabajo. Claro, donde ir aquí en Australia. Y ahora aquí estamos cuidando de un perrito y hay unos peces también en una pecera. Pero los peces, sí. No tenemos que hacer nada más que darle de comer. Ahora en la casa en la que estamos es de una familia. Vale, entonces ellos son súper súper majos y tienen una niña pequeñita súper mona. Y nos han dicho en todo momento de que nos sintiéramos como en casa. Que esta era como nuestra casa. O sea que imaginaos el nivel de confianza que tiene la gente. El hecho de tener la plataforma, de tener tu usuario, pagar, etc. Pues da una confianza extra. Pero tío, que dejas tu casa a desconocidos. Que no nos conocíamos de nada. O sea, antes simplemente hicimos una videollamada para conocernos un poco. Y explicarnos cuatro cosas sobre lo que teníamos que hacer cuando llegáramos a la casa. Poco más. Pero bueno, cada vez que nos vayamos de vacaciones vamos a buscar esto de house sitting. Porque la verdad es que es la clave y lo recomendamos al 100%. Así que hazlo porque no vas a querer parar de probarlo a tantos países como vayas. Y eso, que está muy guay. Y además vas a poder tener el amor de estos animalitos que son lo más. Así que nada, nosotros vamos a continuar. Y hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final. Y nos vemos la semana que viene con dos videazos. Tenemos cita el próximo jueves y el próximo domingo. Suscríbete, dale like, dale a la campanita para que te notifique. Y todas esas cosas. Un beso muy grande y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima, chao.